¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? No, no, ahora sí estamos bien. No, pues ya se lo he hecho todo. Estamos bien. Ahora sí estamos bien. Ok, entonces ahorita, ¿cómo calcular, chef? Vos le pusiste dos huevos y entonces más o menos estamos hablando de unas cuatro cucharadas de... Aproximadamente cuatro cucharadas de queso parmesano rallado. Entonces, esto yo lo hago porque quiero evitar que el huevo me cuaje. Y aquí tengo un poquito de agüita del espagueti, caliente. Entonces, aquí voy a necesitar... ¿Cómo que te cuaje? Yo no quiero que el huevo se cocine y que se separe. Tiene que ser una pasta cremosa. Que se integre. Correcto, debe ser una salsa cremosa. Si la temperatura está muy alta, se nos cuaja. Vamos a ver si nos sale. No siempre nos salen las recetas. Ay, ay, ay. Ahí está. Te inúmero, Dios. Viendo por ti. No, no, claro. Grabá, es que en el grabá, es que en este momento. Les puede pasar en su casa. Antes que todo, esto lo queremos dedicar con mucho cariño a todos los seguidores del chef. Que no duermen por ver sus recetas en las redes sociales. Correcto. Esto se llama cocina de la vida real. Mira, póngale, póngale esa música. Y Pau, se va saliendo mal. No, me va a salir bien por todo usted. Apóyame. Vos me vas a echar. Póngale música, música de tensión. Ay, Dios mío. Tengo miedo. Déjalo caer, suavecito. Tengo miedo. Ok. Déjalo caer. Miren. Yo mejor se los veo. Ya la paseaste. Le queda algo, así que fue mi culpa. Ya la paseó, ya la paseó. Síguelo dejando caer. Y ahí está. Entonces lo tenés que ir integrando poco a poco y disolviendo con agua para que no se cuaje. Exactamente. Y ir controlando. Lo logramos. Y aquí lo tenemos. Lo logramos. Bravo, bravo. Pero por ejemplo, una mamá que está en la casa, que está sola, o sea. Una mamá que está en la casa está en la obligación de decirle a sus hijos, vengan acá, ayudenme. Así es. O al esposo que está sentado, levántenme. ¿Qué están haciendo allá? Apáguenme ese televisor y vengan acá para acá. Excelente. Lo que yo le voy a enseñar ahorita le va a servir para toda la vida. Le va a enseñar para toda la vida. Perfecto. Ahora, ahora, ¿por qué fue el integrar el poquito de agua caliente con los huevos y el queso? Para que no tuviera el calor de golpe y se nos guajara, que es lo que nos queríamos. Yo decía, ¿cómo hacían eso para que quedara cremoso? Entonces es muy importante para tomarlo en cuenta a la hora de la preparación de este plato. Pues integrar como lo acaba de hacer nuestro chef. Ese es un truquito, ¿verdad? Lo ideal es ponerlo, mezclarlo rápidamente. Vamos a dejar aquí la pimienta. Si ustedes se fijan, no le puse sal, porque el agua donde cociné los espaguetis y el queso... Y el bacon también. ¿Qué platito? ¿Te vamos a pasar plato? Huele riquísimo. Pásenme un platito, cualquier platito por aquí. Ya ven por qué me gusta la pasta, muchachos, porque está súper rápido. Eso sí, un plato súper rápido. Mira, y hoy que el vino súper más temprano, hizo un plato súper rápido. No, lo que pasa, llevamos tiempo. Lo que pasa es que están bien entretenidos con el plato. Y lo sienten. La verdad, yo lo sentí rápido, pues acabo de venir. Ya estaban terminando. Perejilito. Excelente. Y delicioso, un poquito de perejil. Chef, se ha apuntado un 100 con nosotros. Y con nuestros televidentes también. Y con nuestros seguidores. Ahorita están decentes porque como Cristian está de vacaciones, es el que esconde los platos. Ah, sí, es el que me gusta. Eso es, eso es. Vamos a hacer un concurso con los cámaras, que baje de peso más rápido aquí. Vamos a sacar... ¿Están a dieta? No, están reservando energía. Sí, mucho colesterol, mucho... Se están guardando para... O sea, que luego nosotros estemos bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No, no, no. Es un mediatrico relleno a cualquiera que esté en su casa. Oh, qué bueno. Le lleva a sus compañeros. No, qué bueno a mis compañeros. Que se mire el bacon, que se mire el bacon. Yo sé que usted, mi papá me dice una cosa. Estaba trabajando en un proyecto y yo le decía a un amigo que es diseñador gráfico que me hiciera los diseños y él siempre me los hacía. Y un día me dice a mi papá, ¿y cuánto le pagas a este muchacho que yo quiero un diseño? No, él no me cobra. ¿Y por qué no le pagas? Ese es su trabajo. Él estudió para eso. Y vos te estás aprovechando de su amistad. Páguela. Es cierto. Hasta el día de hoy. Nagragense mi ensañita, papá. Muy bien. Vamos a retomar. Por eso te vamos a comprar el relleno. Para los que no entendieron. Para los que no entendieron. Y eso está bien claro, mi querido chef. Qué delicia. Mire, muchachos. Muchachos, un excelente plato con una excelente bebida. ¿Qué les parece si acompañamos con una Coca-Cola sin azúcar este platillo? Para mí sería el éxito. Ideal. La deliciosa de Coca-Cola. Sentí el sabor. Me encanta ese eslogan. Ahora, lo que le dé el nombre al platillo. A mí me gusta más pensar que se llama carbonara porque los trocitos de pimienta asemejan trocitos de carbón. Qué llico. Así es por eso. Yo pensé que era algo de la salsa o algo así. Y no sabía que era por eso. El chef contó que eran dos teorías. Número uno, de que era el plato que más comía la gente que trabajaba precisamente fabricando el carbón vegetal. O la segunda teoría que es precisamente esa. Porque con la pimienta se me deja un tono de carbón. Y a esto le puedes echar un poquito de chile. Digamos, hacerlo como picantito. Darle ahí un puntito. Chef, qué delicia. Me decía Sergio Andrés, mi hijo, el de 11 años, mamá, estos días que estuve de vacaciones. Y toda esa comida que se ve bien deliciosa, ustedes se la comen. Claro, mi amor. Lo intentamos, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos. Peleamos. Parecen los huevos del hambre aquí. Los huevos del hambre. A ver quién llega primero al final. Esta y todas las recetas la encuentran en mi Facebook como El Comensal Urbano. Denle like, compartan, suban sus fotos, mándenme sus recetas, sus saludos, sus comentarios. Yo estoy para todos ustedes. Vale, tenés que bailar. Tenés que bailar. Y también. www.potev.com.net Macarena, 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 que te gusta la bobina guerrillera. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es fatal. No. Lo intentamos. Levantan. Gracias por ver el video.